Dice que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Sube que estoy enamorado de ti, desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol le platico mis penas. Como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, Jorge, porque el mundo es así. La verdad, si estoy loco, dígale, pero loco por ti. Que me salgo en las noches a llorar mi locura. Y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol le platico mis penas. Como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad, si estoy loco, pero loco por ti. Dígale. Quisiera abrir lentamente mis sueños. Mi sangre toda, perderla a tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar. Y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules. Azul que tiene el cielo y el mar. Viven cerrados para mí. Sin ver que estoy aquí. Perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos. Sombras nada más en el temblor de mi voz. Tú de ser feliz. Yo estoy en vida. Muriendo entre nadie más viviendo. El pasaje más horrendo. Este drama es mi final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más. Sombras nada más. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. ¡Qué verdad!